Nuestros pescadores que saben bastante de la región, cómo se miden. Para poder hacer la navegación hay que conocer bien el río. Si ha tomado un poco de agua. Bueno, por lo tanto, en este programa, pues, hay que... ...segando sin tranquilidad, pero ya lo voy a hacer. Pero los fotos, esto de... ...y las cabañas de la asociación de pescadores... ...te pego un tiro, te pego un tiro. Se caiga, se caiga. Se caiga, se caiga. No, 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 te voy a hacer un tiro. ¿Te tengo culo? ¿Qué? ¿De que saque de la piedra? ¿Qué? Se caiga todo, coge todo. ¿Qué pasa? Entonces, ahora, pues, ahora, pues, ahora, pues, ahora... ...este tipo de barcasas, autores, barcas de madera, con motor, con la deuda. Vamos a sacar cosas a lo que hace el clipe. Bueno, hay una explicación también de nuestros pescadores que saben bastante de la región, cómo se miden. Y los delincuentes que ya lo sabemos, Jenny, no se toman licencia ni por vacaciones ni por lesión. Fíjate, hay uno de los delincuentes con un brazo inmovilizado, con un cabestrillo, y era el que comandaba el robo. El que comandaba el robo, el que tenía el arma, y fíjate cómo es el que básicamente miraba de un lado al otro para que no aparezca ningún cliente. Hacía de campana. Exactamente, y es el que termina ya por amenazar al dueño que precisamente no quería entregar la plata. Fíjate la indignación, ¿no?, de este pobre hombre que termina agarrando dos papas cuando se van... Sí, y tirándolas. Y se las arroja al aire, ¿no?, directamente, porque ya se habían ido. Así es. A ver, se llevaron la recaudación después de presionarlo en varias oportunidades. Otras oportunidades, fíjense, como en un momento cuando él ve el arma, que es el segundo hombre que la tiene. Claro, le dijo, te meto un tiro, dame la plata o te meto un tiro. Ahí es cuando termina de entregar, no era mucho dinero que entregó, 5 mil pesos según lo que él cuenta, pero igual es la indignación. Esto, se hacen pasar por clientes, uno que viene, como vos bien decías, con una mano inmovilizada, nunca te pensás que te van a robar, y lamentablemente termina haciéndolo a plena luz del día. Fíjense, 3 de la tarde, en un lugar súper transitado, y lamentablemente los delincuentes siempre están a la cena. Sí, y esa imagen de la impotencia, como decía Jenny, ¿no?, agarrar unas papas y tirarlas ya sin saber qué hacer. Gracias.